Hay muchos que creen, y yo soy parte de esas personas que creen, que la muerte de Amado fue algo ficticio. Yo soy de los que piensan que fue un gran montaje, que la verdad, qué mejor manera de escapar de todos estos enemigos, con todo tu dinero, millones y millones de dólares, que fingir la muerte. Y bueno, si no creen que se pueden encontrar a ustedes a un Amado o a alguno de estos personajes, miren el susto que me llevé yo ayer cuando me hacía un masajito. ¡Ay! ¡Más duro, Arnoldo! ¡Arnoldo, más duro! ¡Ay! ¡Cuidado con los pelos! ¿Cómo se siente ahí? Tanto tiempo, Amado. ¡Qué bueno que regresaste! Amado. Oye, Arnoldo, ¿a quién le ponen Amado hoy en día? ¿Quién es este señor que está ahí junto? Es el señor de los cielos. ¿Cómo va a ser el señor de los cielos, Arnoldo? El señor de los cielos está muerto. Pásame mi teléfono. ¿Es este? Sí, sí, es Arnoldo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Con ese relojazo yo creo que sí hace él, oye. ¡Sí, nada! ¡Hijo! ¡Ajálame, Arnoldo! ¡Ajálame! ¡Ajálame! ¡Ahí está el señor de los cielos, Arnoldo! ¡Le tengo que hablar a Lourdes! ¡Loli! ¡Ahí está Don Amado! ¡El señor de los cielos! ¡Sí, ya sé que se murió, pero ahí está! ¡Ya sé que tiene más de 70 años! ¡Se ha de haber hecho Botox! ¡No sé! ¿Cómo me voy a tomar una selfie con él? ¡No hombre, mi madre! ¿Sabes qué? Voy para el estudio. ¡Ay, por favor! ¡Esto es muy serio! ¡El señor de los cielos! ¡Yo ya me voy, hermano! ¡Que te dé la propina a él, ¿ok? ¡Que yo no traigo mi cartera! ¡Ay, nos vemos! ¡Suscríbete al canal!